¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en los asentamientos en su barrio! ¡Viva la movilización del Arrabal! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en los asentamientos en su barrio! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en los asentamientos en su barrio! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en su barrio! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en los asentamientos en su barrio! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en los asentamientos en su barrio! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en su barrio! ¡Viva la movilización del Arrabal y del Naranjal en defensa de sus derechos en su barrio! Es la única forma de atacar esta administración tan beligerante, tan restrictiva de los derechos. Nos están desconociendo, nos están opacando, nos están persiguiendo, nos están negando el derecho a la vivienda, el derecho a la concertación, el derecho a exigir, el derecho a conquistar los derechos. Carlos Bedoya, Mesa de Concertación del Morro de Moravia. ¿Esa ciudad que están soñando los políticos, está corta a los sueños? ¿Se parece a nosotros? Precisamente están soñando la ciudad para ellos, la ciudad para la alcaldía, la ciudad para las inmobiliarias, acabando la industria, acabando los sueños de la comunidad, de poder Moravia, un barrio tradicionalmente de resistencia. Hace 40 años que venimos resistiendo, defendiendo el territorio, es la única forma donde nosotros podemos exigir que se contemple la respuesta a nuestras inquietudes. Es la única manera, movilizándonos, es la herramienta, uniendo a todos estos barrios que están en contienda de frente con la administración municipal. La batalla se avisora bien, si se firma el pacto en La Habana, van a ver los conflictos en donde están las verdaderas víctimas. En los barrios populares de Medellín hay un 90% de víctimas del conflicto nacional. En los barrios populares fue donde nos tocó salir del campo a venir a ocupar las laderas, a ocupar los barrios populares y cuando ya los conquistamos, cuando ya los desarrollamos, ahora sí las quieren las inmobiliarias y las financieras para ellos. ¡Resiste y tiene la razón! ¡Primero lo primero! ¡Vivienda, salud y educación! ¡Quéército! ¡Ay no, no perdiste! ¡Incid PDF! ¡Es pobreza! ¡Primero lo primero! Marta Zapata Cardona Apoyando a Raval Para que no nos saquen de allá Porque todas las habíamos vivido por allá Nacidos y criados por allá ¿Se vive? ¿Se siente? ¿Arabá está presente? ¿Por qué no creo que nos vayan a sacar? ¿Se siente? ¿Arabá está presente? ¿No quieres irte a Raval? Porque ya hay a Raval Los de Naranjal ya han sacado mucha parte Pero a nosotros todavía no Hay que esperar a ver Hasta donde llega ¿Qué te han dicho la deudal a Raval? ¿Qué saben ustedes? No, yo no sé nada Por el hijo mío que trabaja en Naranjal Hacerle esfuerzo ¿Qué Raval te gusta el barrio? Muy bueno ¿Por qué después? Porque es muy sano Porque nosotros vamos allá Nos conseguimos la comida ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Nos conseguimos la patrita Porque necesitamos, como dice la pancarta Vea Por una reubicación adecuada Para las labores automotrices No la que están sugiriendo Y dando ellos en el caracol Que eso ni para carpintería sirve Es muy lógico Lo que nosotros pedimos Porque ellos nos lo prometieron anticipadamente Ahora ellos no encuentran más dónde Pero yo estoy mirando una nueva posibilidad Debajo del metro hay mucho parqueadero Mucho lugar donde Con dos espacios de esos Solucionaríamos este problema Moravia resiste Y tiene la razón Primero lo primero Vivienda, salud y educación Moravia resiste Y tiene la razón Primero lo primero Vivienda, salud y educación ¿Cómo te llamas? Natalia Montoya Natalia, ¿qué haces caminando en las calles de Maeda? Apoyando la marcha De todos los habitantes del barrio Naranján ¿Y por qué la apoya? Los habitantes del barrio Naranján Vivo allá ¿Qué está pasando? Pues tanta desinformalidad que hay allá Por parte de la EDU Que no nos han tenido en cuenta Y en este momento yo manejo una discapacidad ¿Cómo te plantea la duda a vos como ciudadanas? No, pues No nos dan respuesta para nada ¿Cuál es injusticia? Yo tengo 54 años de vivir en Naranjal Y no figuro ni censado Como trabajador Ni como morador ¿Qué exige? Que exijo justicia Que me reconozcan mis derechos Nos desplazaron por el tranvía de Ayacucho Todo el mundo dice No, que bello es el tranvía No, no, no ¿Qué piensan ustedes? No, pues que pienso Eso es un desastre por allá Y nosotros estamos aguantando hambre por ahí dos años Y nos echaron de ahí Y legalmente Nos prometieron una compensación Y en este momento no nos han dado nada Tenemos gente que está aguantando hambre mecánico Somos 14 mecánicos de allá Y nos echaron de allá No, es que la gente Que sabe que uno Promete mucho Promete mucho No cumple nada Pero legalmente Nosotros llevamos 14 años trabajando allá Y empezaron a meter máquinas, máquinas, máquinas Y ya lo último Ustedes tienen que desocupar esto acá Nosotros mandamos hasta fotos Nos censaron Mandamos papelería al metro En la alcaldía hay papelería de nosotros Y vea Nos tienen vea Aguantando hambre Y andando de allí para acá Mi futuro Él plegará a hacer una maraña por ahí Porque yo soy mecánico Ese es el futuro mío Estamos protestando por nuestros derechos De la vivienda y el trabajo ¿Usted dónde vive? En Arrabal Arrabal Nosotros estamos viendo un documental de Arrabal hace rato Ok La Edo nos contesta Que a la comunidad naranja le contesta La solución es Arrabal Con ustedes ya hablaron ¿Ustedes qué saben? No, no, no No nos han dicho nada Nos van a Nos dicen que Tarde o temprano Tenemos que salir de nuestro De nuestro barrio De nuestra propiedad De nuestro trabajo ¿Para dónde van a ir? Por eso Es que es lo que no sabemos No sé Qué pasa está negociando Colombia Por Dios Si nuestro barrio Nos están desplazando Por Dios De lo que es nuestro Eso no vale Si no para ellos Pues que tienen plata Por Dios Yo me llamo Gabriel Cardona Y hay gente que dice No, esos barrios son muy feitos ¿Quién le responde? No, ellos mismos Ellos mismos dicen Que este es el epicentro de la ciudad Pero ese epicentro para quién Para el pueblo Para ellos que son ricos Es que es nuestra propiedad Nosotros no estamos vendiendo a nadie Nosotros no estamos negociando con nadie Estamos en la propiedad Lo nuestro Lo que nos ha costado Sudor toda la vida Porque ahora llegan Los gobiernos Corruptos Los gobiernos traicioneros A querernos sacar De nuestra propiedad De nuestro trabajo ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué pasa están hablando? Por Dios ¿Qué pasa estamos negociando? Si de nuestra tierra De nuestra De nuestra propiedad Nos están sacando Entiendan señores Que lo único es que Lo único es que Desplazan no son la guerrilla Los paramilitares Es el mismo gobierno Miren acá ustedes Esta marcha Tan justa Tan de nosotros Tan del pueblo Galier, Galier Hay un poder Hay un gobierno Que lo único que le interesa Es servirle a los beneficios De las grandes inmobiliarias Que nos están sacando De nuestras casas Que nos están sacando De nuestros trabajos ¿Y cómo vamos a cambiar eso? Pues a través De la lucha social